La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, tercer domingo de Adviento, a nosotros aquí reunidos, que aguardamos la venida de Cristo, el apóstol San Pablo nos exhorta diciendo, Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, porque el Señor está cerca. Recibamos al padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que al niño Dios hay que cantar. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que al niño Dios hay que cantar. Nache buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Nache buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Casa de oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de los que escuchan Radio Natividad, por los que nos siguen por Instagram, Facebook y Youtube. Por la salud mundial, también por el Padre Steven, por un año más de vida, perdón, por el tercer día del novenario, de César Renato Laguado Barrera, en su tercer día del novenario, por un año más de vida, de Luz Marina Fuente, por los 22 años de aniversario matrimonial de los esposos García Viva, por el alma de Elsa Roja Anunciación Orduz, Pedro Antonio Contrera. También, por favor, es recibido hoy en el Día de Santa Lucía al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad y al Doctor José Gregorio Hernández. Hoy estamos en el tercer domingo del tiempo de preparación al nacimiento del niño Dios y la Eucaristía la ofrecemos por estas intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Mira, Señor, a tu pueblo, que espera con fe la fiesta en nacimiento de tu hijo, y concedle celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los del corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor habrá brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Espíritu del Señor. Espíritu del Señor. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada, acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Conservémonos irreprochable en cuerpo y alma hasta la llegada del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar. Den gracia en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Abstenganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señora. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Perdón. Del Santo Evangelio según San Juan. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él, él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dignos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Juan le contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí y a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Se pueden sentar un momento. Estamos ya caminando hacia el nacimiento del niño Dios la tercera semana. Cada semana nos preparamos con una virtud. Recordemos que la primera virtud, la primera semana, era la virtud de la esperanza. Y muchos colocan la esperanza con el, lo identifican con el color verde, pero para nosotros los cristianos esperamos al Señor, esperamos al Mesías dentro de algunos días. La segunda semana que fue el domingo pasado, fue la virtud de la fe, que nuestra fe se vaya acrecentando, que nuestra fe se vaya haciendo más fuerte. Y por eso los cristianos tenemos que ir trabajando en la doctrina, en ese acrecentar la fe. No solamente quedarme con lo que escucho o con lo que he aprendido en la doctrina cristiana, sino también indagar, pedir Espíritu Santo, como lo decía hoy Juan el Bautista, que detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo y que él los bautizará con el Espíritu Santo. En esta semana vamos a encender la tercera velita de la corona de esta preparación, que es el tema de la alegría, la virtud de la alegría, por lo menos el Domingo de la Alegría, Gaudete, que es una palabra latina que significa alegría. Y hoy es el Domingo llamado Gaudete, el Domingo de la Alegría, y estamos llamados, llamado así este tema de la alegría, sale en todos los textos de la misa de este domingo, dándonos a entender que se acerca la Navidad y la fiesta de la gran alegría de los cristianos. Hoy en el antífono de la entrada, casi no la hago, pero como es el tema de la alegría, la leí, y decíamos en esa antífono de la entrada, estén siempre alegres en el Señor. Y también en la primera lectura que hemos escuchado en la oración colecta, hemos escuchado celebrar la fiesta del nacimiento del niño Dios con vivísima alegría. Y en la primera lectura del profeta Isaías, me alegro en el Señor con toda mi alma. Segunda lectura de San Pablo, vivan siempre alegres en el Señor. Qué pocas personas están siempre alegres. Uno ve a la gente por la situación que están pasando y vemos muchas caras tristes. Y hago la siguiente pregunta. Qué pocas personas están siempre alegres. Todo el mundo quiere estar siempre alegres porque hemos sido creados para Dios y para esto, para estar siempre alegres. Hemos sido, Dios quiere que estemos siempre alegres y lo necesitamos nosotros mismos y lo necesitan también los demás. Pero, de hecho, todos nos damos cuenta de que hay pocas personas que están siempre alegres. En una reunión de catequesis de niños para la primera comunión, se les hacía a los niños la siguiente pregunta. Que nos dijera quién de su familia era el más alegre. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvo mayor valor? Ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, sino mi abuelita. Y ellos decían, mi abuelita es la más alegre en la casa. De todo el porcentaje. Pero con esto no quiero decir, algunos decían que el papá, otros decían que la mamá. Pero el porcentaje más elevado de estos niños de preparatoria para la primera comunión era su abuelita, la más alegre. Y esto es importante, alegrarse en el Señor, pero una alegría sana, como la pide el Señor. La alegría que representa el mundo es diferente. El mundo le presenta a uno muchas maneras de alegrarse, de divertirse, de compartir. No estoy diciendo que esto es malo, pero una sana alegría. Pero la alegría más importante es la que da el Señor. Por eso es importante la alegría sana. A veces pensamos que cuando uno tiene problemas emborrachándose es la solución, ¿no? Eso no es alegría. La alegría, lo dice hoy la palabra en este tercer domingo de preparatoria para el nacimiento del niño Dios, es la alegría en el Señor. ¿Dónde se encuentra la verdadera alegría? ¿Con los vecinos? No. En la familia puede ser. En la iglesia también puede ser. Pero la verdadera alegría se debe encontrar lo que decíamos hoy y que acabamos de escuchar en San Pablo. Donde se encuentra la verdadera alegría en el Señor. Es el único que no falla. A mí me pueden fallar los amigos. A mí me pueden fallar las amistades. A mí me puede fallar mi familia. Pero el único que nunca falla es el Señor. Ahí es donde encontramos la verdadera alegría. Nos lo ha dicho la palabra de hoy, alegrense en el Señor. Lo escuchamos en la primera lectura en Isaías, me alegro en el Señor con toda mi alma. Y en el Salmo responsorial, que es el magnífico, decíamos, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y en San Pablo vivan siempre alegres en el Señor, porque el Señor está cerca. Aquí es donde encontramos la verdadera alegría. Muchos dicen, no padre, mi alegría es buscar un brujo. Eso no. Las personas, los cristianos no creemos en esas cosas. Creemos en Dios. Mi alegría es hablar con el vecino o ir a una cantina o a un bar. No, la verdadera alegría se encuentra en el Señor. Y recordemos que todavía no es Navidad. Muchas personas están festejando. Y recordemos que la Navidad es a partir del 25 de diciembre. Estamos en preparación. Estamos preparando el nacimiento. Estamos preparando el corazón para el encuentro personalmente con el Señor. Entonces, todavía no es Navidad, sino a partir del 25 de diciembre. La iglesia celebra cuatro semanas de preparatoria para ese gran día, esa gran solenidad del niño Dios. Primero, hay alguna fuente de la verdadera alegría. Y una de las fuentes de la verdadera alegría es la fe y confianza en Dios. Tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en el Señor. Muchas personas no lo quieren buscar. No tienen confianza, no tienen fe. Pero ¿para qué oro? Si me va a pasar lo mismo. Hay que tener fe y confianza en el Señor. Otra de las fuentes de la alegría es la oración. Más que todo en este tiempo de prueba. Hay que orar. Mucha gente no quiere orar. No quiere buscar al Señor. Y la oración es importantísima. Oración, dice la palabra hoy en la segunda lectura. Oren sin cesar. Y Juan 16, 24, dicen, oren para que su alegría sea completa. Entonces, la oración es importante. Yo no oro cuando estoy enfermo. Yo oro cuando estoy sano. Cuando estoy en una prueba. Siempre la oración tiene que ser constante. El deber cumplido. ¿Cuál es el deber cumplido? Que tengo que hacer las cosas para agradar a Dios. Hoy Juan lo decía en el Evangelio. Que los aplausos eran para Dios. A él lo querían hacer el Mesías. Y él lo fuera dicho muy claro. Yo soy el que bautizo y perdono los pecados. Detrás de mí viene uno más fuerte. Más poderoso que yo. Y él los bautizará con el Espíritu Santo. También la conciencia limpia de pecado. Cuando uno comete un pecado grave. La conciencia no lo deja a uno tranquilo. Uy, ¿yo por qué hice eso? Entonces, cuando uno se confiesa, uno tiene la conciencia más tranquila. Y por eso es importante la conciencia limpia de pecado. Y lo dice Mateo 5.8. Felices los limpios del corazón porque ellos verán a Dios. La vida de familia, de fraternidad y también de amistad. Eso es un fruto de la alegría. La familia, la fraternidad. Son las personas que están más cercanas a uno. Y uno les puede hablar con una coerción fraterna. Que se dejan ayudar y las amistades. De estos grupos nosotros los encontramos en la parroquia. Los encontramos también en nuestros caceridos. También los encontramos en nuestras comunidades parroquiales. La familia, la fraternidad y las amistades. También el amor y el servicio al prójimo. En estos tiempos de prueba, de pandemia, hemos trabajado el amor al prójimo. Hemos ayudado con la oración, hemos ayudado con algunas medicinas o con algunas comidas. Así como lo hicieron algunos días anteriores con los danificados de rubio y de sorca. Entonces el amor al prójimo, eso es un fruto también de la alegría. La alegría, se alegra la persona que recibe. Y de verdad que la experiencia la hemos tenido en muchas partes. Personas que le da alegría de tener comida, que le da alegría de tener algunos vestidos. Y eso es lo que nos habla hoy, también en este domingo de Gaudete, el tema de la alegría. Y también la humildad, el olvido de sí y el sacrificio de sí. La humildad, ser humilde lo tenemos en María, lo tenemos en Jesús y en José. Y la humildad no es puramente dejarme de que el otro me haga lo que quiera, sino cumplir la voluntad de Dios. Es una fuente de la verdadera alegría. Así como hay fuente de una verdadera alegría, también tenemos los frutos que producen la alegría. ¿Qué fruto puede producir una alegría? Darle gloria a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. En la mañana, en la noche, a todo momento. ¿Qué papá tan bueno debe tener este niño que siempre debe estar contento? Así deberían pensar de nosotros los que somos hijos de Dios. Los grandes frutos que producen la alegría es glorificar a Dios. A veces un niño dice, yo amo mucho a mi papá y así somos los hijos de Dios. Glorificamos a Dios. Transformar al hombre es otro fruto. Que yo vea en mí un cambio. Yo puedo transformar al hombre con el testimonio de vida. Y eso, transformar al hombre, significa saber convivir para trabajar con entusiasmo. Y otra manera, otro fruto de la alegría es evangelizar a todo. Que la palabra de Dios no llegue solamente a un grupo de personas, sino a todos. Nosotros le damos gracias a Dios por Radio Natividad, porque nos escuchan en Colombia, nos escuchan en muchas partes. Por lo menos en otras partes fuera de Venezuela, con las redes sociales. Y el evangelio tiene que llegar a todo. Ahorita no pueden decir, vale, yo no puedo escuchar la misa. No me dio tiempo. Si tenemos luz y si hay internet, se puede escuchar la palabra de Dios. Que es otro fruto de la alegría. Evangelizar a todo. Y ahí tenemos a un gran santo. Un santo que dio testimonio de ese evangelio. Señor, y de verdad que predicó la palabra de Dios con entusiasmo y con mucha alegría, San Francisco Javier, que se desgastó evangelizando a la India y en Japón. Y a lo último dijo, Señor, que no me dé tanta alegría, porque voy a morir de alegría. Entonces, estos son los frutos que producen la alegría. En resumen, primera lectura de hoy, del libro del profeta Isaías, nos dice que nuestro futuro está en las manos de Dios. No en otra parte, no en otras cosas o personas, nuestro futuro está en las manos de Dios. Mucha gente no se han enterado de esto. Piensan que no van a morir, piensan que no les va a pasar nada y tenemos que buscar a Dios. Y lo decíamos en los frutos de la alegría, la segunda parte, la oración. El salmo de hoy es Luca 1, donde hacemos en magnífica, donde nos narra en magnífica una oración de víspera, una oración de la tarde, donde María Isabel, cuando se le presentó a la Virgen María, la saludó con este saludo. Por este salmo nos trae una oración de alabanza a la Santísima Virgen María, que recita al ser salvado como la madre de Dios y la madre nuestra. Y segunda lectura que escuchábamos hoy, siempre alegre, dice San Pablo. ¿Por qué siempre alegre? Porque este domingo de la alegría nos acerca más a la Navidad. Por eso hay que pedirle al Señor que dentro de las iglesias y los santos fueron todos alegres. Por lo menos uno veía los martirios de esos santos y ellos con mucha alegría lo hacían por el Señor. Y en el Evangelio de hoy, recordemos el episodio del Evangelio de hoy, Juan el Bautista, que no se proclama el Mesía. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Quieren llamar la atención en todo, resaltar en todo, y nosotros no somos Mesía. Nosotros somos puramente siervos de Dios y hoy Juan nos dio ejemplos que hay uno que es más fuerte, más grande, más poderoso que yo y que no soy digno de desatarle la correa de su sandalia y él los bautizará con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos habla hoy la Palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine a vivir este tiempo de preparación para el encuentro del nacimiento del niño Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzu Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, y en la certeza de que Dios nos consuela y aviva nuestra esperanza, oremos unánime por todas las intenciones que traemos hoy ante Él. Y digamos todo, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Para que la Iglesia, ungida por el Espíritu, pueda abrir caminos de gozosa esperanza, anunciando con fidelidad la acción de Dios en nuestro mundo, roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Para que María, desbordante de gozo en el Señor, anime a todos los evangelizadores y conduzca sus pasos al encuentro de quienes están solos, tristes o enfermos, roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Para que cuantos sufren los efectos de las enfermedades o el abandono, puedan vislumbrar la luz de la esperanza que nos trae Cristo, nuestro Salvador. roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Para que todo nuestro ser pueda mantenerse íntegro y sin mancha hasta el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Para que las familias que están tristes por duelos o ausencias encuentren en nuestro testimonio la certeza de saber que Dios está siempre con ellas. roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. ¡Ven, Señor Jesús! Por la salud mundial, por la paz de Venezuela, por nuestros hermanos migrantes y por los danificados, roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por un año más de vida de Luz Marina Fuente y por los 22 años de aniversario matrimonial de los esposos García Viva y por favores recibidos a Santa Lucía, roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Por los difuntos, por el Padre Steven, por el tercer día el novenario de César Renato Laguado Barrera y por Elsa Roja, por Anunciación Orduz y Pedro Antonio Contrera, roguemos al Señor. ¡Ven, Señor Jesús! Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. ¡Ven, Señor Jesús! Escuchar el canto primero ante el extendido de la tercera, de tercer velón, hoy en el Domingo de la Alegría. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza, con el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza, en el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Y al calor de la Madre caminemos este tiempo. ¡Ven, Señor Jesús! Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la laza y gloria de su amor, para nuestro bien y de todas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sean ofrecidos siempre, para que realices la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleva a cabo plenamente nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se lo mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Osana, 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 los ángeles canta Osana, 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 cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Osana, 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 los ángeles canta Osana, 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos Diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en este día, en este domingo en que Cristo ha sido vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Moronta y nuestro Obispo Auxiliar Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos del Padre Steven de César Renato Laguado Barrera de Elsa Roja Anunciación Orduz Pedro Antonio Contrera que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no es digno de que entres en mi casa pero palabra tuya bastará para sanar Amén. Amén. Es hora de partir. Din, 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 camino de Belén. Los esposos van desde Nazaret. Los esposos van desde Nazaret. Din, 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 es hora de partir. Din, 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 camino de Belén. Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret La Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dichoso Edén La Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dichoso Edén Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret Sobre un jumentillo se sienta María Y ese experto guía el casto José Sobre un jumentillo se sienta María Y ese experto guía el casto José Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret Van José y María, van hacia Belén Donde nuestro bien ha de aparecer Van José y María, van hacia Belén Donde nuestro bien ha de aparecer Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret El momento de acción de gracia De darle gracias al Señor por este domingo de la alegría Que nos invita a buscarlo a Él en el Señor Estén alegres siempre en el Señor Gracias Señor por la Eucaristía Y por las personas que lo están recibiendo espiritualmente Por los que no lo han podido recibir sacramentalmente Te alabamos, te bendecimos y te damos gracia En este tercer domingo De preparación para el nacimiento del niño Dios Ayúdanos a buscarlo siempre En las buenas y en las malas En las pruebas Y también en los momentos buenos Y que tú seas el centro de nuestras vidas Te bendecimos, te alabamos Y te damos gracia A que ya se acerca tu nacimiento Ayúdanos a estar más cerca de ti A llevarte dentro de nuestros corazones Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oremos Que esta Eucaristía nos purifique Señor De toda mancha Y nos prepare así A celebrar dignamente la Navidad ya próxima Por Jesucristo nuestro Señor Amén Alma de Cristo Santificano Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua al costado de Cristo Lávano Pasión de Cristo Confortano Oh muy buen Jesús Óyenos Dentro de tu llaga Escóndenos No permita que nos separemos de ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima La Madre de Dios Y la Madre Nuestra Por la salud mundial Dios te salve María Llena eres de gracia Que el Señor es contigo Bendita tú eres En todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Antes de la bendición Recordemos que Las misas Aguinaldo Juntamente con Rosario y Novena Se iniciará El día 16 de diciembre Nos pueden escuchar Por la radio Y ahí pueden seguir también Lo que es la programación Que tiene Radio Natividad Con las misas Aguinaldo Antes del nacimiento Del niño Dios Y entonces estamos Preparándonos Para este encuentro Con el Señor Rosario Novena Y Eucaristía Para las personas Que están pendientes Padre ¿Cómo hacemos para la novena? ¿O cómo hacemos para la eucaristía? Por Radio Natividad Nos pueden seguir En las misas de Aguinaldo Novena y Santo Rosario El Señor Esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y nos acompañe siempre Amén Pueden irse en paz Demos gracias al Señor ¡Gracias! 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 Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén